Hemos estado todas unidas contra la trata de mujeres y menores para la explotación sexual. Nosotros valoramos muy positivamente el acto de hoy porque, tal como nosotras decimos, la trata de mujeres para la explotación sexual es una cuestión transversal, es una cuestión de derechos humanos, una cuestión que sobrepasa los partidos, porque es un derecho humano. La lucha por conseguir que estas mujeres puedan tener una vida digna y sean reguladas como ciudadanas y no como mujeres en prostitución, como pretenden algunas propuestas de algunos partidos de regular la prostitución. Eso silenciaría la voz y la situación que sufren el 90% de mujeres que están en prostitución, que son a las que nosotras queremos dar voz y las que nosotras queremos empoderar para conseguir acabar con la situación de sufrimiento que viven día a día estas mujeres. Las 40.000 o 50.000 mujeres que entran cada año en nuestro país, que no podemos mirar hacia otro lado como si no pasara nada. Cuando tenemos la esclavitud en nuestros pueblos, en nuestras calles, en nuestras carreteras. Por eso pensamos que se debe visibilizar, que se debe visibilizar con el debate, mantener vivo el debate y hoy es prueba de que avanzamos, porque el poder estar con diputadas de distintas formaciones políticas y compartiendo la misma lucha es significativo de que avanzamos y que vamos a continuar avanzando, manteniendo el debate y ganando el debate social que es necesario para abolir esta lacra. Gracias. 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 Gracias.